El mandatario de Quintana Roo, Carlos Joaquín, estuvo presente de manera virtual en los terceros informes de los presidentes municipales de Quintana Roo. Primero, asistió al del Edil de Bacalar, Alexander Cetín Aguiluz, a quien reconoció el trabajo ante la pandemia por el COVID-19 y apoyos otorgados a las familias bacalarenses que han permitido cuidar la salud y salvar vidas. Posteriormente, el gobernador Carlos Joaquín presenció de manera virtual el informe de gobierno del presidente de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas. Por la tarde, el gobernador Carlos Joaquín acompañó al presidente municipal de Tulum, Víctor Mastá, en la entrega de su tercer informe de gobierno, en donde estuvo acompañado por autoridades de los tres órdenes de gobierno, y la presidenta del sistema DIF estatal, Gaby Rejón de Joaquín. Ahí, el ejecutivo escuchó con atención el mensaje de Virto Mastá, ofreció a la ciudadanía en donde se destacaron los logros en materia de salud, educación, obra pública, servicios públicos y atención durante la pandemia por COVID-19. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima. ¡Gracias!